¡Buenos días! ¡Dentro! 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 Somos los tres verditos, los tres verditos musicales. Nos gusta beber, nos gusta gargoyar y también nos gusta recordar. ¡Dentro! 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 ¡Buenos días! Hola yo soy el coco, quiero que como querés muerto. ¡Y el mundo! Nos gusta beber, nos gusta fumar y también nos gusta recordar. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Yo soy Raquel. Raquel. Me como todos los días un pincel. Nos gusta beber, nos gusta pocas. Y también nos gusta el bonito. Vamos ahí. Hola, hola. Me llamo Pétalo. Pétalo. Y me gusta esto del día. Uno toca león. ¡Date jaleón! No nos gusta beber, nos gusta pocas. Vamos ahí. Hola, hola. 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 Me llamo Pianca. Piánciana. Date jaleón. Y me gusta la... ¡Me me mangá! No nos gusta beber, nos gusta... Pétalo. Pea sal,ち a ti. No os gusta en los farm. Hola, hola, me llamo Luis, Luis, nos gusta beber, nos gusta fumar, y también nos gusta fallar. Hola, hola, nos gusta beber, nos gusta fumar, y también nos gusta fumar, y también nos gusta fallar. Hola, hola, me llamo Teresa, nos gusta beber, nos gusta fumar, y también nos gusta fallar. Hola, hola, Cristina, nos gusta beber, nos gusta fumar, y también nos gusta fallar. Hola, hola, te gusta 아니라, digamos la cosita. Hola, hola, yo soy negra, y me gusta mucho la caja, y me gusta seguir. Nos gusta beber, nos gusta fumar, y también nos va a traer. Hola, hola. Nos gusta beber, nos gusta fumar, y también nos va a traer. Hola, hola. Nos gusta beber, nos gusta fumar, y también nos va a traer. Hola, hola. Yo soy escaribus, escaribus, y no se nos rima por nada. Pero me gusta beber, me gusta fumar, y también me gusta reoruchar. Oh, Jesús. Hola, hola. Soy el huevo, el huevo, y también nos va a traer. Me encanta beber, me gusta fumar, y también nos va a traer. Mi familia nos gusta beber, y también nos gusta fumar, y también nos va a traer. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!